El beso es una leyenda toledana de Gustavo Adolfo Becker, que se publicó en la América de Madrid en 1863. A la llegada de un grupo de soldados franceses de Napoleón a la conquista de Toledo, se asignó como alojamiento la vieja y abandonada iglesia de un convento con elementos de estilo gótico mudéjar, como arrasado y con la presencia de losas mortuvorías, escudos nobiliarios y estatuas de marco, un espacio abandonado y oscuro. Al día siguiente, el capitán del grupo estuvo hablando con otros colegas que se encontraban en Toledo y les comentó que esa noche había estado con una mujer bellísima. Contó que cuando dormía, en lo mejor del sueño, se despertó sobresaltado por un estruendo horrible. La causa era el primer golpe que oía de esa endiablada campana gorda de bronce que los canónigos de Toledo han colgado en su catedral, con el doble propósito de matarnos a los necesitados de reposo. Me disponía a acoger nuevamente el hilo del interrumpido sueño cuando vino a herir mi imaginación y a ofrecerse ante mis ojos algo extraordinario. A la luz de la luna que entraba en el templo por el estrecho aljimé del muro de la capilla mayor, vi a una mujer arruñada junto al altar. Aquella nocturna y fantástica visión se dibujaba confusamente, como esas vírgenes pintadas en los vidrios de colegios luminosos sobre el fondo de las catedrales. En su rostro ovalado se veía impreso el sello de una leve y espiritual demacración. Sus arminosas facciones llenas de una suave y melancolía dulzura, su intensa pander, las purísimas líneas de su contorno esbelto, su alemán reposado y noble, su traje blanco, por tanto, me traían a la memoria esas mujeres que yo soñaba cuando era niño. Castas y celestes imágenes, primero objeto del vago amor de la adolescencia. Ella permanecía inmoto. Al verla, tan riazan y tan luminoso, pensé que no era una criatura terrenal, sino un espíritu que revistiendo su buen instante de forma humana, había descendido en el rayo de la luna, rompiendo la oscura sombra de aquel recinto lobo y misterioso. Pero, esclamó y te rompiendo un camarada, ¿cómo estaba allí aquella mujer? ¿No le dijiste nada? ¿No te explicó su presencia? No me determiné a hablarle, porque estaba seguro que no había de contestarme ni verme, ni oírme, porque era tremarme. Al oír el desenlace tal aventura, cuando salía en el corro, lo rompieron en una ruidosa carcajada. Sin alterarse, continuó el capitán, es una verdadera dama castellana, que por un milagro de la escultura, parece que no la han enterrado en un sepulcro, sino que aún permanece en cuerpo y alma, de enojes, sobreviviosa que la oculta. Inmóvil, con las manos juntas y además suplicante, sumergida en un éxtasis de místico amor. Junto a la imagen de esa mujer, también de mármol, probable pertenecer con vida como ella, hay un guerrero, su marido sin duda. Pues bien, aunque os mostéis, si yo no hubiera tenido que me tratasen de loco, creo que la había hecho cien veces pedazos. Una nueva y más ruidosa carcajada de los oficiales, saludó esta original revelación del estrampótico enamorado de la dama de tierra. ¿Cuándo nos reunimos de echar un trago en la iglesia en que os alojáis? Es preciso saber si el objeto corresponde a tan alta pasión, exclaman los soldados. Cuando os parezca, esta misma noche si queréis, respondió el joven capitán. A propósito, con los equipajes he traído hasta un par de docenas de botellas de champán, verdero champán, restos de un regalo hecho a vuestro general de brigada, que como sabéis es mi pariente. Se beberá vino manchego. Cantaremos una canción, la de Ronsar, y hablaremos de mujeres con que... ¡Hasta más tarde! Al llegar la noche, los oficiales llegaron al alojamiento de su compañero. Este les aguardaba, y todos penetraron juntos en la iglesia. En cuyo logro recinto, la escasa calidad de la linterna, luchaba trabajosamente con las oscuras y espesísimas sombras. ¡Eh, muchacho! Dijo el capitán a uno de sus asistentes. Música por ahí, un poco de leña, y enciéndenos una nueva fogata en la capilla mayor. A los pocos minutos, una gran claridad se derramó por todo el ámbito de la iglesia, y anunció a los oficiales que había llegado la hora de comenzar el festín. El capitán hizo los honores con la misma ceremonia que si hubiera estado en un palacio. Exclamó dirigiéndose a los convidados. Si gustáis, pasaremos al bufete. Sus camaradas respondieron a la invitación con un cómico saludo y se encaminaron a la capilla mayor, precedidos por el día de la fiesta. Y al llegar la escainata, se detumbó un instante y extendiendo la mano en dirección al sitio ocupado de la tumba, les dijo, Tengo el placer de presentaros a la dama de mis pensamientos. Creo que convendréis conmigo en que no he exagerado su belleza. Los oficiales volvieron la mirada al punto que le señalaba su amigo. Y una exclamación de asombro se escapó de todos los labios. Vieron la imagen de una mujer tan bella que jamás salió otra igual de manos de escultor. Añadió a nuestro héroe. Lo que he podido colegir pertenece a un título de Castilla, famoso guerrero que hizo la campaña con el gran capitán. Su nombre lo he olvidado, más su esposa, que es la que veis, se llamaba. Se llama Doña Elvira de Castañeda. Y por un C, que es la copia, si se parece a lo original, debió ser la mujer más notable de su siglo. Después de estas conversaciones, los convidados procedieron a destapar algunas de las botellas. Y sentándose alrededor de la lumbre, empezaron a consumir la bebida. A medida que las libaciones se hacían más numerosas, el vapor del espumoso champán, unido al vino manchego, comenzaba a trastornar las cabezas. Crecía la animación, el ruido y la algazara de los cómines, los cuales arrojaban a los monjes de granito adosados a los pilares de los cascos, las botellas vacías, y cantaban canciones escandalosas, mientras otros irrumpían en carcajadas, batían las palmas en señal de aplauso, o disputaban entre sí una copa o un flamengo. El capitán vivía en silencio, como un desesperado y sin apartar los ojos de la estatua de Doña Elvira, iluminada por el rojizo resplandor de la hoguera, y un velo que la embreguez la había puesto delante del turista. Le pareció que la marmoria de imagen se transformaba a veces en una mujer real, que entrebía los labios, como murmurando una oración, que se alzaba su pecho, como oprimido y soñozano, que cruzaba las manos con más fuerza, que sus mejillas se coloreaban, como si se ruborizase ante aquel sacrilegio y repugnante espontáneo. El joven tomó la copa, y poniéndose de pie y alzándola en alto, dijo encarándose con la estatua del guerrero, junto a Doña Elvira. Brindo por el emperador, y brindo por la fortuna de sus armas, merced a las cuales hemos venido aquí, hasta el fondo de Castilla, a cortejar a su mujer. Los militares acogieron el brindis con una salga de aplausos, y el capitán, balaceándose, dio a unos pasos para el sepulcro. —¡Tú serías devedor, afuera de soldado! —¡No sé qué ha de decir que te deja morirse! —¡Toma! Diciendo esto, llegó su copa a sus labios, y después de merecerlos, arrojó el resto a la cara del hostal, corrompiendo en una carcajada estrepitosa, al ver cómo caía el vino jateando de las larvas de piedra del guerrero sobre la tumba. Los jóvenes acogieron con gran carcajada estas ocurrencias, pero el capitán continuó, siempre fijo en la misma idea. —¡Miradla! ¡Miradla! ¿No veis esos cambiantes rojos en sus casnes mórbidas y transparentes? —¡Oh, sí, un beso! —¡Sólo un beso suyo podrá calmar el ardor que me consume! El joven llegó a la tumba y se aproximó a la estatua de la mujer, pero al tenderle los brazos resonó un grito de horror en el templo. El capitán cayó de su colgada al suelo, rojando sangre por los ojos, boca y nariz, y con la cara deshecha al pie del señor. Los oficiales vieron cómo su camarada, cuando trató de acercar sus labios ardientes a los los de las vidas de piedra, el móvil guerrero levantó la mano y dio una terrible bofetada con su guantelete de marco. Los oficiales de Napoleón, ante ese hecho extraordinario, salieron huyendo de la iglesia. —¡Oh, sí, un beso! —¡Oh, sí! —¡Oh, sí!